Básicamente esas acciones se están llevando a cabo con la finalidad de proteger únicamente a los usuarios, a todos los del parque. Se están cerrando los parques públicos con la finalidad de protegerlos. Estamos hablando de los parques que mantienen cerrados, en este caso es el parque de San José y el parque de San Miguel únicamente. Por lo pronto estamos tratando con el mismo personal de parques y jardines de llevar actividades de mantenimiento para que cuando esas actividades ya se hayan realizado y una vez que nos hayan dado de alta por lo del COVID, pues ya podemos tener instalaciones dignas para los usuarios. Tenemos que unir esfuerzos, si se nos está dando alguna indicación como la que nos dictan nuestras autoridades, no es como tú dices, para andar de vacaciones, no es para cuidarnos, para protegernos nosotros mismos como a nuestras familias. Córdoba brilla contigo.